El concurso de escaparate ...enunciar el resultado del concurso de escaparate que año tras año venimos pues convocando a fin de poder dar ese toque de luz, de alegría, de que el centro de Almendralejo, las tiendas del centro pues luzcan durante el romanticismo de una manera acorde y que creen el ambiente que siempre vamos buscando. El jurado pues estuvo deliberando toda la mañana de sábado pasando por las tiendas viendo cuáles eran los escaparates que participaban dentro del concurso y al final pues llegaron a la conclusión por unanimidad que el escaparate que cumplía quizás con esas expectativas que el jurado se había impuesto pues a la vez de verlos bellos, de verlos pues armoniosos pues el utilizar objetos de la época y que tuviera un especial pues toque que lo distinguiera de los demás y así llegaron a la conclusión que el escaparate del establecimiento del centro que merecía pues ese premio de 300 euros era el establecimiento que regenta Paqui Monge Colores de Venecia. Yo le quiero dar la enhorabuena a Paqui que es una persona a la que quiero agradecer públicamente siempre su colaboración porque ella fue presidenta durante muchos años de la Asociación de Empresarios del Centro llevándolo con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo, con muchísimo trabajo porque todos sabemos que el estar al frente de una asociación pues quita tiempo y crea preocupaciones y el tirar para adelante con todo lo que es el objetivo de la asociación a veces cuesta ha participado siempre en el romanticismo, incluso ella con sus atuendos preciosos y por supuesto siempre con su escaparate yo quiero hacerle pues este pequeño homenaje de agradecimiento, me alegro muchísimo que haya obtenido pues este premio de 300 euros que es un premio muy, decirlo de alguna manera, un premio escueto, un premio, pero creo que es digno, un premio digno porque es una manera de reconocer esa labor de los comerciantes del centro que todos los años pues sé que con el esfuerzo sé que con todos los trabajos que conlleva pues intentan formar parte e intentan, que vuelvo a repetir, que la calle real pues luzca no solamente con los propios adornos que colocamos sino también con los escaparates nos han visitado y ahora daré el resultado muchísimas personas, de Almendralejo por supuesto han bajado al centro durante el fin de semana muchas personas pero también de fuera han venido y creo que es interesante y creo que se llevan un buen sabor de boca y no solamente pues ven el ambiente de la calle sino que cuando se acercan a las tiendas pues ven que todas están adornadas con esta temática romántica no me voy a extender más, le voy a pasar la palabra a Paqui y nada, enhorabuena y a seguir colaborando y por supuesto animar a todos los empresarios del centro a que en el próximo Romanticismo pues también ellos colaboren Daros las gracias por este, no sé si merecido premio, supongo que cuando nos lo dan, bueno, solamente agradecer y animar a toda la gente de verdad que da, yo solamente hago un llamamiento de que el comercio es un sector que siempre ha estado colaborando en todo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Almendralejo porque siempre tenemos su máxima colaboración y a mí me ha parecido que este año nos hemos quedado un poquito cortos lo que es el sector comercio, yo desde el sector comercio y de verdad les animo a que entre todos luzcan mejor las calles en tanto en el Romanticismo como cualquier otra fiesta que hagamos porque de verdad la gente, lo primer, el pistoletazo de salida es que las tiendas estén todas engalanadas y todas demos una imagen del Romanticismo, hacen toda esta gente que tenemos aquí a mi alrededor un gran esfuerzo y de verdad, como ha dicho Lola, que yo he estado muchos años y de verdad que se agradece la colaboración y sobre todo que es para un bien de Almendralejo, para darnos a conocer y de verdad os pido que colaboreis y que al año que viene en vez de que seamos 20 tiendas, pues que seamos unos poquitos más porque de verdad que embellece mucho las calles y la gente salen a ver los escaparates y si es un día que pasamos un poquito de calor no pasa nada, pero nuestro pueblo está bonito y la gente le agrada verlo solamente deciros eso y agradecer la colaboración tanto del Ayuntamiento como de Asence, que se están moviendo mucho y por favor animaros y que estéis todos a uno para tirar del carro, que eso es muy bonito Nada más que agradecer sobre todo a Paqui de Colores de Venecia por su participación como siempre, pues muy activa y significativa como bien dice, pues sin la participación de los comerciantes, pues esto no funcionaría y también pues gracias al Ayuntamiento evidentemente que en cualquier iniciativa nos intentamos sumar al carro e intentamos pues hacer las cosas lo mejor posible con lo que acaba de decir Paqui, bueno pues evidentemente hay que animar a que todos en cualquier iniciativa pues estemos atentos y salgamos fortalecidos porque esto al fin y al cabo es de todo, tanto es del comerciante como es del comercio como es de todo el que viene a visitarnos, nos favorece a todo el mundo y bueno pues sin más, más que nada pues darle las gracias a Paqui He convocado un concurso donde la persona agraciada, todas las personas que durante el romanticismo durante la duración del romanticismo hicieron compra en estos establecimientos pues pudieron rellenar una papeleta donde poniendo sus datos pues serían agraciados con un cheque con un valor, la verdad es que bastante considerable, de 500 euros para poder gastar en estas tiendas que participaron vamos a proceder ahora a obtener la papeleta agraciada con el nombre de la persona y bueno pues en el plazo de 48 horas pues que se ponga en contacto con el ayuntamiento y entonces pues podremos informarles de cómo proceder le decimos a Fátima Núñez Cano aparecerá su nombre en la página web del ayuntamiento no obstante la asociación de empresarios del centro y del ayuntamiento se pondrá en contacto con Fátima que hizo la compra en el establecimiento El Danubio que también debemos destacar una iniciativa que todo se ha dicho de paso porque creo que es importante destacarla el poder pues dentro de sus gremios, dentro de sus posibilidades el haber hecho una caja donde poder guardar esos dulces tan riquísimos que todos compramos una caja con este precisamente con el logotipo del ayuntamiento de Almendralejo exacto, creo que el que haya sido en el Danubio bueno pues ha sido también una recompensa también para el Danubio que también ha querido sumarse al romanticismo con esta gran idea además supongo que es una caja que mantendrán durante todo el año porque así es como me lo transmitieron y que nos conocerán pues no solamente las personas de Almendralejo sino también todas las personas que se lleven pasteles del Danubio pues enhorabuena Fátima, nos pondremos en contacto con ella y decirle pues eso, que ha sido agraciada por un cheque valor de 500 euros que no es nada despreciable, la verdad, enhorabuena Fátima si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera el vino que enamora mi alma Primavera Puck Punt Puerto Pros Por Punt 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 Punt